¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Si me logra de ganar! ¡Oh! ¡No le alcanza! ¡No le alcanza la pata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un gran alcance este Michael Max, su brazo es super largo. Tengo que ganarle así porque si no, me pierdo la ficha. Así es gente, ahí es donde Mai Shuronei se conoce con Andy Bogart. Desde muy niño ella se enamora de él. Por eso que en todas las franquicias ella siempre sale enamorada de él. Porque luego se entrenaron desde muy pequeño. Aquí en este Fatal Fury Andy tiene ya sus 20 años creo, 29 años, por ahí. Vamos de nuevo con el Bigotón. El primero es fácil, los demás son más difíciles. Seguro que dentro de la programación hay un contador de veces que tengo que llegar en cierto tiempo para vencerle. Con el maestro. Maestro Tung Fu Rue. Mi antiguo maestro. Este viejo es difícil gente, super difícil este viejo. Se escapa con las justas. Mira que rata. No. No. Le gané creo. No perdí. Empate. Empate, empate. Es difícil gente. Un golpe me quita bastante. Acá se ha convertido. Puede. Correcto. No he asustado. Tengo que estar bien concentrado porque este viejo un par de golpes y me manda para el otro mundo. Andy Bogart. ¡Suscríbete al canal! 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 Su patada de diablo, ¿no? You win, bonus Buff bonus, buff bonus Perfect Who do like japanes, karate ¿Te gusta el karate japonés? You will never lose Ya sea, no podemos No debemos perder, no podemos perder algo así Raiden Round 1 Es de vuelta como me gusta ese estilo Toma gordito Sobuken Hala mierda, quiero bastante Oye, ¿cómo? ¿Cómo mierda salta tan rápido del suelo Por encima del Sobuken? Ah, era que se acabe Mira, va a saltar Toma, a ver ese truco Toma Toma, to hide in it Raiden Raiden, ya sabemos que es un También fue creado en este juego Es de su primera aparición Eres un luchador de un lechudo británico Eres un luchador de un lechudo británico Toma 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 Toma, a ver el siguiente que más les puedo contar al de Andy a ver, eso nomás les puedo contar porque es la primera parte no, si les cuento toda la película entera no me da tiempo, y eso que antes de la película de mí la historia del abuelo, este si ya es demasiado difícil, sin el normal no he podido, en el hard ya es imposible ganarle, lo voy a intentarlo, hasta donde lleva, miren le estoy metiendo a turo y me ganó es Hawking, son Tommy, ah con la final, Billy Kane, el 4x campeón, era ahora va a ser eso nada más carajo oh, con ajustes Biblebitch, no Biblebatches, no Bich, Biblebletch saca violeta Darkseid, moradita con fuego Billy Kane, el que no tenía ojo le meto Tabasso por abajo y salta, y lo esquiva como si, ay carajo, esa me levantaron ah, te gusta el truco ¿no? y también sé hacer truco, y también sé hacer truco como le estoy diciendo, era el ex campeón, perdió y aquí Jesse Howard de Pico no va a secuestrar ah, lo dejamos como camote oígame, que te vea Maizy, ahora mismo te va a agarrar con un 6, ok yeah eh, me ha hecho campeón de la batalla, que más dice The King of Fighters, winning, winning, nigga no, ¿dónde me llevas? Jesse, mmm, vamos a pere contra Jesse a ver mocoso de mierda, ¿cómo es que llegaste aquí? a tu papá sí, le quite la vida, por estúpido, y ahora te quiteré a ti por mamón Fight y, tomo basura, nada, que estoy cansado, que estoy viejito, nada Bonus acá se raya Fight Perfecto, perfecto ahhh, me quiteré el perfecto ni siquiera me dejó ganar parece el papa, sí puta madre adiós, Jesse Howard, pa' tu casa elordeito si es como terminamos con Andy earlier me cree que Fatal Fury es pequenos y nada no es muy gran ooooooooo Tu mamÁ Augusto八 en carril, Mister Howard a muerto, un grave en realidad no ha muerto para nada, pero luego de un new world legend, que cosa es new world, new world, new world, new world renovado algo breve, no, new world renovado, bueno, espero que les haya gustado, no olvides suscribirse, dejar su buen like, comentar algo y compartir para que este canal siga creciendo, gracias por su apoyo, que tu no se despide, hasta el siguiente video amigos, chao. Gracias por ver el video.